Música Aquí en el campo, donde vuela la tierra, las tejas, después cuando ya viene la primavera, se ponen verdes compactos, parece que un jardín queda encima. Música Se bajaron las tejas una por una, y se pintaron una por una, y se le hizo el hoyito para amarrarla una por una. Sí, pues yo nací en Sagrada Familia, yo me crié con mi abuela, con mis abuelos. Ya después me quedé ahí con mi mamá, pues después conocí a mi marido y ahí nos casamos. Música Esto era todo toriles, que se llama, para guardar el tabaco y después en el tiempo se iba deshojando, porque se guardaba en mata, con mata. Música Tenemos una fuente grande nosotros de greda, y le ponemos a la plateada cerveza con un ajo y sal, y el pan también. Música Las puertas las cambiaron, los marcos de las ventanas también, y todo adentro, todo estucaron, todo donde había hoyos se estucó, todo, y el cemento de aquí. Música Y cambiaron las vigas, porque las vigas estaban todas colilladas, eran dobles de gruesas así las vigas, y los pilares también se cambiaron, todos los cinco pilares. Música Bonito, pues ahora quedó precioso. Ellos vinieron, vinieron varios de Talca, vinieron a verlo, encontraron todo bien. Me preguntaron a mí cómo estaba, yo les dije agradecísima. Música